Y vamos a hablar de autos y del que hoy por hoy es el mejor exponente sin duda alguna del automovilismo peruano. Así es, Nicolás Fuchs, quien hace algunos años acá dijo, en el enlace deportivo, como lo venimos repitiendo siempre, yo quiero ser campeón mundial, fue lo que nos dijo así, de claro y directo. Está muy cerca, le faltan algunos kilómetros para llegar a esa bendita llegada. Unos kilómetros porque en realidad el segundo, el que viene detrás de él está bastante lejos, esperemos que Nico pues consiga el objetivo para beneficio de él y de todo el país. Lo suyo es la consecuencia lógica del trabajo sumado al talento innato que él posee. Nicolás Fuchs volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez se impuso en Grecia, sumando su cuarto triunfo en el campeonato mundial de rally. No, definitivamente muy muy contento en verdad, a la vez con mucha presión por las carreras que vienen, saber que vienes punteando el campeonato del mundo y saber que tienes que hacerlo bien en las carreras que vienen. Entonces hay las ansias de salir a correr la carrera de Cerdeña, que es la que sigue, tratar de ganarla y consolidarnos en el campeonato, pero también hay que saber controlar esas ansias y no cometer un error y perder puntos valiosos. Entonces es muy muy complicado ver qué pueda pasar. ¿En algún momento sentiste que corría peligro tu triunfo allá en Grecia, o en todo momento te mantuviste saliendo en los primeros lugares? No, no, partimos una carrera con un prime muy muy largo el día de viernes, de 46 kilómetros, a mitad del especial se revienta una llanta el auto, tuvimos parada a cambiar, nos relegó a la quinta posición de la carrera, de nuestra categoría, y había que salir un día sábado a remar, a tratar de remar y presionar, donde se podía presionar los demás pilotos que ellos cometan el error, no nosotros, ya teníamos una bajada de llanta, entonces ellos tenían que cometer el error y creo que fue el resultado. Al final del día ya estábamos en primer lugar, pero había un domingo, faltaba un día largo de carrera, todavía con prime muy muy complicados, muy duros, y que no había que haber problemas, ¿no? Tanto así que el año pasado, faltando 12, 13 kilómetros, abandonamos Grecia, pero por completo no terminamos, no sumamos puntos, ahora faltando 10 kilómetros se reventó una llanta nuevo, y había que salir, parar a cambiarla, pues si le íbamos a dar así se iba a romper el auto completo y no íbamos a acabar la carrera y íbamos a perder puntos. Y ahí era el momento de pensar, sumar puntos, terminar segundo, o tratar de ganar y abandonar, ¿no? Entonces paramos a arreglar la llanta y salimos al 110% después de arreglar la llanta, igual ganamos la carrera, sumamos los 25 puntos y eso nos pone líder en el campeonato muy arriba en el mexicano y eso es bueno, ¿no? El destacado piloto nacional se alista ahora a competir en el Rally de Sardeña, Italia, donde ya conoce lo que es ganar. No, definitivamente Sardeña fue la primera fecha del campeonato del mundo que gané, creo que tiene un sabor muy bueno, nos gusta mucho la carrera, y sabemos dónde podemos acelerar, dónde tenemos que cuidar y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero igual, todas las carreras hay que salir a correrlas antes de empezar a ganarlas, yo creo, entonces hay que ir con mucha tranquilidad y hacer una carrera limpia sin problemas, ¿no? Mantiene una humildad a prueba de balas, sus éxitos no lo marean ni por un segundo. Yo creo que Ramón, que fue el mejor piloto en el momento, o lo sigue siendo, tiene su mérito, estuvo muchos años corriendo, que ahorró el campeonato del mundo. Nosotros subimos muy rápido, ¿no? Siete años de automovilismo nomás y ya peleando el campeonato del mundo y con muchas chances de ganarlo, pero todavía falta mucho, ¿no? Creo que hay que pensar en lo que uno hace, no en lo que los demás hacen, ¿no? Hay que hacer las cosas con pasión, con muchas ganas y siempre hacer lo mejor que uno se puede. Tras tomar parte en el rally de Sardeña, ¿cuál sería la última fecha? Porque tú corres siete, ¿verdad? ¿Cuál sería la última en la que vas a tomar parte en el Mundial? Sería España, que ya la conocemos, la hemos corrido dos veces y creo que nos va a moldar bastante bien, ¿no? Él dedica esta nueva victoria a su familia y a todo el Perú y promete hacer historia trayendo el título mundial. No, definitivamente al Perú entero, a mi padre y mi madre por todo el apoyo que me dieron, sin ellos no estaría acá. Un saludo a toda la gente de Enlace Deportivo, a todos los que me ven, muchas gracias por apoyarme. Vamos a traer el triunfo al Perú. ¡Gracias!